Seguimos con información en Proagro, pero ahora cambiamos de tema y penosamente tenemos que compartir que productores frutihortícolas fueron golpeados por temporales, específicamente en el departamento de Cahuasú. Y bueno, para tener algunos detalles acerca de cuándo, cómo se dio la situación, estamos en contacto telefónico a esta hora con el señor Francisco Mesa, el expresidente de la Unión de Productores Frutihortícolas del Paraguay. Francisco, buen día y gracias por su tiempo para Canal Pro. ¿Cómo está? Buen día, Silvia. Buen día a la audiencia de Canal Pro. Muchísimas gracias por el espacio también. Francisco, ¿cuándo cayó el temporal? Si nos puede comentar y bueno, si hasta ahora ustedes como Unión de Productores tienen ya también algún reporte de la cantidad de productores que fueron afectados. Justamente, Silvia, el sábado por la tarde yo estaba por lo menos divirtiendo en una cancha jugando fútbol. Y ahí la tardecita a mí me llamó unos cuantos productores de distrito vecino. Me comentó que pasó un temporal ahí. Me mostró y me pasó también la imagen que yo pasé también a ese canal. Lo que ocurrió allá. Lo que ocurrió allá. Por lo menos duró unos cinco, más de cinco a diez minutos y destrozó todito. La finca de los productores, la producción por lo menos fundió todo. Tema tomate, los cotes, cebolla, repollo. Y gracias a Dios, no nos llegó tanto a tres de febrero, pero los distritos vecinos están perjudicados justamente en ese tema después de la temporada temporada que pasó. Un día acuerda. Esa misma noche, por lo menos yo alcé, yo estaba en el grupo de las autoridades nacionales, ministro jefe de gabinete, todito yo alcé. Y por lo menos le pasé también los datos al jefe de gabinete del ministro, al señor César López. Y gracias a la buena predisposición del ministro, por lo menos el domingo mismo ya vino a levantar los datos preliminares. Fue el ministro Eber Benítez, viceministro Eber Benítez, viceministro, el ministro de Agricultura, Eber Benítez. Vino el domingo a visitarle alrededor de doscientos cincuenta productores que están perjudicados en ese momento, en ese distrito vecino. Francisco, productores, ¿de qué rubro serían? Estábamos recibiendo las imágenes que, bueno, algunas parcelas se ven como que son de tomate. ¿Qué productos serían los afectados en esta época por esta granizada? Bueno, que estamos viendo las imágenes que nos enviaste también. Por el viento y la granizada perjudicó a los productores de tomate, de pimiento, repollo, sandía, cebolla justamente. Y hay mucho perjuicio. La gente del ministerio, ellos mismos contactaron ese perjuicio y se comprometieron también a los productores que, por lo menos, va a llegar alguna ayuda para recuperar, para paliar un poco su pérdida. ¿Ustedes están trabajando también con ellos, Francisco, como Unión de Productores Frutos y Hortícolas? ¿Hay alguno de sus socios también que están afectados? Y justamente es nuestro socio, principalmente de San Ramón, Don Fernando Coen, Ocampo, Gregorio Ocampo. Está trabajando ellos mismos con ellos, recorriendo finca a finca de los productores que sufrieron ese daño por la temporada. ¿Cuánto tiempo para que la gente que no conoce el rubro, para la gente que no conoce el trabajo en la huerta, tenga una idea? ¿Les va a tomar volver a levantar las carpas, volver a preparar las parcelas, volver a tener la producción disponible para la venta, Francisco? Y si tener todito a mano en 120 o 130 días después, pero tiene que tener ahora mismo la infraestructura y preparar todito, por lo menos preparar las semillas, traplantar. Tiene su proceso, en 90 días por lo menos tomate, por lo menos en ese verano ya en 85, 90 días después de la planta ya se cosecha otra vez, pero lo que perdieron por lo menos va a esperar unos 120 días o 130 días para preparar todito. Primero tiene que preparar el invernadero, tiene que tener toda la material, es una pérdida tremenda para ese productor. ¿Y a nosotros cómo nos va a afectar, Francisco? El área es importante, son muchos los afectados en este sentido, crees hasta ahora. Yo sé que es muy reciente, pero ¿crees que puede llegar a afectar el precio al tener una menor oferta, vamos a decirle, de los productos allá en la zona? Supamente, por lo menos en ese tiempo hay una buena calidad de producción y cantidad de producción y yo creo que un poquito va a bajar el volumen por ese tema, porque 250 productores que producen unas cuantas plantaciones de tomate, por lo menos vamos a ver qué pasa, porque alguno va a recuperar, va a levantar, por lo menos si nos rompe toda la granizada en alguna parte. Te comento que en San Ramón por lo menos el viento es fuerte y aplastó todito la producción y en ese punto por lo menos va a recuperar un poco de la producción, se rompieron algunas plantaciones, nos sufre demasiado daño, pero en algún punto por lo menos se perdieron todito la producción, se rompieron todito la fruta con la granizada. ¿Y cómo está? Seguro que va a repercutir eso de aquí a un mes o 22 o 40 días, ya va a haber consecuencias de ese daño. Gracias Francisco por los datos. Ahora vamos a decirle, tienen que hacer la evaluación, tienen que ver los reportes, vamos a estar pendientes de ustedes de cómo van avanzando, pero contanos ahora, ¿cómo está el clima ahí? ¿Cómo pinta el ambiente por esa zona de Caguazú? Bueno, para que estemos pendientes también de si puede volver a ocurrir algo similar. Ojalá que no lleguen más, pero ahora está por lo menos un poco húmedo. Creo que mañana o pasado mañana va a llover, según el pronóstico, quinto departamento. Y ojalá que no. Hay un viento fuerte o la granizada en ningún punto del país. Todos los rincones del Paraguay, porque va a sufrir la consecuencia de los productores. Ojalá que no llegue. Nadie remedia la naturaleza. Pero Dios y la Virgen nos protege a todos y que nos llegue esa clase de catápolis, ¿cómo se dice? Francisco, ahora, ¿cuánto están recibiendo ustedes por sus productos en fincas? Si nos puedes mencionar los principales que están vendiendo ahora. Exactamente. Los cotos por lo menos tienen un buen precio hace rato, el viniendo. Hace rato ya tienen un precio por lo menos alto y reciben bien los productores por lo menos 6.000, 7.000 en fincas. Pero el tomate por lo menos no tiene equilibrio en el precio. La cebolla también entra bien. Ojalá que no entre demasiado contrabando. Ojalá, o en débit de precio estable los productores de cebolla también. Y el tomate se está pagando ahora mismo 3.000, 3.500 guaraní en fincas. Porque hay mucha producción, ¿no? Y buena calidad de la producción. Y se está levantando otra vez el precio. No es por la temporada temporal, pero se está levantando, se está trabajando. Ayer mismo yo hablé con el ministro Emilio Fulce sobre este punto, que entra mucho tomate otra vez. Tenía buen precio hace 15 días atrás y después bajó bruscamente, porque entró tomate argentino y tomate brasilero, por lo menos entró. En los supermercados principalmente yo tengo información. Y cuando tenga información le voy a pasar, le dije al ministro otra vez. Hablé con el ministro Emilio ayer. Y estamos programando una reunión, una evaluación de los trabajos realizados el próximo martes 14 en el local de la UIC principalmente. Con toda la autoridad, representante de productores y con toda la autoridad de organismos de control. Porque el tomate es lo que no tiene equilibrio de precio. No se mantiene en el precio. Bajó bruscamente unos 15 días y después subió un poco porque entra. Principalmente por contrabando. Entonces, Francisco, gracias por el tiempo. Nosotros vamos a quedar pendientes de los resultados de esta reunión, como por supuesto también de cómo están todos los productores que fueron afectados por el temporal. Sí, muchísimas gracias, Silvio, por el espacio. Y ojalá que el ministerio del gobierno nacional llegue pronto la ayuda a ese productor perjudicado justamente. Ellos mismos levantaron los datos y ojalá que llegue pronto. Para que por lo menos se reponga otra vez ese productor que está perjudicado. Gracias, Francisco. Buena jornada. Fuerza para toda la gente de Caguasú. Dale, un gusto.